La Firmante, Palma Mastrantonio, dejo a mi nieta Cristina una casa en Mausoleo, en el cantón de Olmica Pera, en Córcega. Si la vendo sin visitarla, estaré traicionando a mi abuela. ¿Te la vas a quedar? No quiero vender y después arrepentirme. ¿Seguro que es esta? Pues sí. Este lugar es fantástico. ¿Vas a quedarte una temporada? No, dos o tres días. ¡Maldición! ¡Vete a la mierda! ¡Déjame sola! Tu padre tiene razón. Lejana, pero muy hermosa. Esa dijo. Sí.